La formación del Distrito Federal, debido a que la escasez de agua que se vive en la Colonia Roma, pues establecimientos que se encuentran en esta zona gastan miles y miles de pesos en contratar pipas para así poder contar con el servicio. Vecinos, comerciantes y restauranteros de varios puntos de la Colonia Roma padecen escasez de agua desde hace varias semanas. Así que deben abastecerse con pipas de empresas privadas que cuestan entre mil y mil doscientos pesos por cada tanque de 10 mil litros. Según autoridades delegacionales, la falta de líquido en la zona se ha acentuado en los últimos días debido a una baja en la presión de la red de distribución. Sin embargo, los vecinos señalan que la reducción en el abasto de agua se debe al crecimiento de la población de la Colonia por los múltiples edificios de departamentos que se han construido en la zona. El desabasto se registra en viviendas y negocios de calles como Tabasco, Coahuila, Chiapas y Mérida, además de la zona sur de las colonias Doctores y Buenos Aires. Por otro lado, se solicitó la versión del sistema de aguas de la Ciudad de México para explicar la falta de presión en la zona. Sin embargo, no ha habido respuesta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!